Les vamos a contar de un lugar muy hermoso, muy especial. Es considerado como el hermano de Machu Picchu. Nos referimos al complejo arqueológico de Choquequirao. Es un monumento histórico muy poco visitado, la verdad, por peruanos y extranjeros casi casi olvidado. Tiene un acceso inaccesible, es bastante difícil hasta llegar a las montañas de la cordillera de Vilcabamba, donde se ubica. La única manera de llegar es caminando o en mulas luego de cuatro días. Dos periodistas de Latina, nuestros compañeros Edith Ape y José Jara, decidieron hacer esta travesía de llegar hasta Choquequirao. Y en el siguiente informe nos van a contar su experiencia. Esto es Choquequirao, el último bastión inca construido en 1536 en lo más alto de las montañas de la cordillera de Vilcabamba, en el Cusco. Se encuentra en una posición estratégica sobre el cañón Apurímac, a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Su apartada ubicación entre la sierra y la selva le da ese toque de misterio y encanto para todo aquel que llega a sus puertas. El primer día partimos muy temprano desde el Cusco en un colectivo que nos llevó por la carretera a Abancay. Después de cuatro horas de viaje, en un desvío nos bajamos para dirigirnos hasta la localidad de San Pedro de Cachora. Luego al pequeño poblado de Capulillo, donde realmente empieza la caminata. Normalmente aquí se alquilan mulas para llevar el equipaje y las carpas, además de contratar un guía. Nosotros decidimos ir por nuestra cuenta. Aparentemente, el camino de bajada hasta el primer campamento, llamado Chiquisca, muy cerca del río Apurímac, era fácil. Tremenda equivocación. Después de registrarnos en el puesto de control y pagar 60 dólares por el ingreso, partimos. Pero antes, escuchamos los consejos y orientación de Don Percy Quispitupa, el guardián a cargo del acceso. Acá comienza. Nos encontramos en Capulillo, está el labra mirador de Capulillo. De ahí comienza la bajada hacia Chiquisca, el primer paradero donde puedan campar. Maestro, gracias por los detalles. Bienvenidos. A la una de la tarde aproximadamente, empezamos el camino de esta gran aventura. Con la cámara 360, Eddie hace las primeras tomas de este gran reportaje. El camino está totalmente seco. No hay nada de verde en el paisaje. Las plantas y arbustos lucen áridas y nuestra ruta de tierra y piedras se va haciendo de subidas y bajadas. Luego de una hora de caminata, llegamos al mirador de Cocamazana. Continuamos cuesta abajo y el panorama no cambia. El sol sigue fuerte y el viento se hace escuchar en medio de la imponente montaña. El campamento de Chiquisca está compuesto por un pequeño grupo de casas de adobe y quincha. Dos familias han ambientado pequeños cuartos, duchas y espacios para armar carpas. Nosotros solo queríamos comer y dormir. Las piernas no daban para más. En el segundo día partimos muy temprano a las 5 de la mañana. La idea es llegar al sector denominado Playa Rosalinda, que es en realidad el lugar donde se encuentra el puente de acero que cruza el río Purimac y que une las regiones de Abancay y el Cusco. A medida que subimos esta montaña, el panorama va cambiando. La aridez de la primera se va transformando de a pocos en verde de selva. El sol empieza a agotar. No son ni las 9 de la mañana. Afortunadamente, una cascada en el camino nos acoge para refrescarnos. Es la zona conocida como Uchu Huerta. Tras el descanso, retomamos el camino hasta llegar al caserío Santa Rosa Baja, donde renovamos las provisiones de agua y el retoque de repelente contra los mosquitos. Así, a la 1 de la tarde, luego de 8 horas de intensa caminata, llegamos por fin al caserío de Marampata. Marampata es un caserío de apenas 40 familias, la mayor parte dedicados al turismo. Nosotros decidimos quedarnos en el alojamiento de Mamá Panchita, una amable marampatina que nos atendió como en casa. Sopa caliente y un alojamiento en cabañas individuales era lo justo. 5 de la mañana. Hace frío y vamos bien abrigados. El camino es algo mejor que los anteriores, pero igual desnivelado. Es parte de la selva. Avanzamos y la luz del día nos avizora un panorama gris. Toda la zona está cubierta por una densa neblina. Un letrero de carrizo y palos nos da la bienvenida a Choquequirao. Era el antiguo control donde se registraban a los turistas. Por cierto, estamos a 2.925 metros sobre el nivel del mar y seguimos subiendo. Finalmente, unas paredes de piedra que son parte de los antenes que rodean el parque, nos indica que por fin hemos llegado a Choquequirao. Una gran plaza rodeada de habitaciones de piedra es lo primero que salta a la vista. A propósito, Choquequirao, traducido del quechua, significa cuna de oro. Y el lugar donde nos encontramos es la plaza principal donde se hacían las ceremonias en presencia del inca. Destacan además las llamadas callancas, edificaciones de dos niveles, con techo de dos aguas y que servían de residencia, con nichos, hornacinas y ventanas. Hay pasajes bien diseñados donde solo podía movilizarse una persona. Así, llegamos a las colcas, que eran almacenes y depósitos donde se guardaban los alimentos en previsión de un mal año o una emergencia. Todo estaba calculado aquí. Seguimos subiendo y llegamos hasta la parte más alta, en el lado norte conocido como Hanon. Aquí se encuentran templos y recintos sagrados. Y es el inicio de un impresionante acueducto que surtía de agua todo el lugar. Su conservación da cuenta de lo bien construido que está en toda su trayectoria. Finalmente, una edificación de cuatro portadas trapezoidales. Según se sabe, era un recinto sagrado donde probablemente se guardaban los malquis, es decir, momias de importantes personajes. La mañana va avanzando y la neblina se va disipando. Por fin podemos ver desde lo alto, en la esplanada Ushnu, todo el esplendor de este monumento histórico. Impresionante desde todo ángulo. Después de algunas horas de caminata por alrededor de Choquequirao, hemos bajado hasta la mitad de la montaña, digamos, más o menos. Y hemos encontrado las famosas llamas de Choquequirao. Algo realmente extraordinario. Las escaleras que se pueden apreciar ahí son inmensas que llevan hasta donde está la famosa serpiente. Y para comprobar la belleza de las llamas, fuimos hasta ellas, no sin antes subir mil peldaños, por una escalera empinada de piedra perfectamente labrada y ubicada en una ladera de la montaña donde se encuentra Choquequirao. Un mal paso y no lo contábamos. El esfuerzo valió la pena. Comprobar de cerca la belleza de la obra de nuestros antepasados es más que impresionante. Los incas eran magníficos artistas. Son en total 24 llamas de piedra blanca ubicadas en los muros de 15 andenes de color gris. Los arqueólogos la denominan las llamas del sol, pues cuando el astro está en lo más alto, estas figuras resplandecen en la montaña. La otra figura característica es la famosa serpiente. Ubicada en lo más alto del complejo de andenerías del sector octavo. Se dice que el reptil significaba para los incas el mundo de abajo o el de los muertos. Esta extensa figura de unos 30 metros le da ese toque de misterio, pero además de belleza a la montaña, a cuyos pies corre el río Apurímac. ¿Quién construyó Choquequirao? Hay diversas teorías acerca de la construcción de Choquequirao. Algunos consideran que fue Pachacute que construye Choquequirao. Sin embargo, hay otros que atribuyen esta construcción a los incas de la convención, liderados por Manco Inca, cuyo último hijo fue Tupac Amaru. ¿Choquequirao es más grande que Machu Picchu? Sí. Según los estudios que se tiene hasta ahora, Choquequirao está un 40-50% descubierto. La otra versión es que en realidad Choquequirao, más que una fortaleza, era un centro ceremonial religioso. La mañana que llegamos, no había ningún guardián que controlara el ingreso y mucho menos un guía que pudiera ilustrarnos sobre el pasado de este monumento arqueológico. Todo aquel que llega está a su libre albedrío. Son pocos los turistas extranjeros que llegan con guías exclusivos. Pero no son historiadores y cada uno tiene una versión diferente de la historia de Choquequirao. Cae la tarde y nos despedimos de Choquequirao. Es hora de volver a nuestro campamento en Marampata. Así como nosotros, estos jóvenes visitantes no ocultan su felicidad de haber llegado hasta aquí. Descansaremos un día para recobrar fuerzas, pero también recogeremos una denuncia de los marampatinos que en otro reportaje se lo contaremos. En el quinto día de nuestro viaje, emprendemos el retorno a Cusco. Pero no será por la misma ruta donde llegamos, sino por otra más extrema. Ya verán. Salimos muy temprano de Marampata con dirección a Choquequirao. El mismo camino, pero cerca al ingreso, un letrero muy pequeño nos indica el desvío hacia la localidad de Yanama, un pueblo pequeño que pertenece al distrito de Santa Teresa, provincia de la convención. Antes, haremos una parada obligada en el cacerío de Maizal, donde pernoctaremos. Ahora, subiremos hasta el Abra de Choquequirao a 3.272 metros sobre el nivel del mar. Y luego, bajaremos toda la montaña hasta llegar al cañón del río Blanco. En pleno camino, nos topamos con un centro arqueológico llamado Pinchaunuyoc. Se trata de un conjunto de andanerías casi cubierto por la vegetación. El río Blanco está cada vez más cerca y seguimos bajando en medio del clemente sol. Después de seis horas de intensa caminata desde el cerro de 3.000 metros sobre el nivel del mar, por fin hemos llegado al famoso río Blanco, pero nos hemos encontrado con una realidad muy triste. Este fluente de mi mano derecha está limpio, cristalino, pero el de acá, desde el otro lado, se nota que tiene aguas ácidas o residuales. Según los moradores de esta zona, se trata de producto de la mediría informal. Aprovechamos la brisa y el agua del río para refrescarnos y comer un snack. Pero tampoco podemos quedarnos mucho tiempo, pues los mosquitos son verdaderamente vampiros y no hay repelente alguno que los pueda detener. Además, es tarde y tenemos que ir antes del anochecer al campamento de Maizal. La subida en pleno calor es extrema y pone a prueba nuestro temperamento y alma de caminante. Totalmente agotados, nos sentamos a un lado del camino para descansar. Una pareja de turistas californianos nos alcanza. Ellos también sufren las consecuencias de la subida, al punto casi de caerse. Su guía es un joven experimentado conocedor de la ruta y al vernos en ese estado, nos anima a seguir. ¿Cañazo puro entonces? Ajá. De pura caña de azúcar. ¿Y esto toma para qué? ¿Para qué tiene cero? Porque te doy un poquito de energía. Primero a la Pachamama y después a los Apus, Apucho de Quirao. Y después pidiendo que te dé fuerzas. Ya está. ¡Aaah! 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 Y así, al caer la noche, llegamos al campamento de Maizal, donde nos esperaba una deliciosa cena y una cama para dormir. Necesario para recobrar fuerzas, para el último día de caminata rumbo a Yanama. En el sexto y último día de nuestro trekking, partimos muy temprano. Otra vez nos espera una larga y empinada subida hasta llegar a Labra San Juan, a 4.250 metros sobre el miel del mar. A medida que vamos subiendo, aparecen a un costado del camino avisos como este. No pasar. Peligro. Pensamos que se trata de algún sitio arqueológico, pero no. No. Son caminos que conducen a minas clandestinas o ilegales. Un par de horas después, llegamos a Labra San Juan, el punto más alto de la montaña. Literalmente, en la cima del cielo. Aquí la neblina anida entre la maleza y las rocas. El frío es atroz y la lluvia inclemente. Afortunadamente, cerca de allí, encontramos un lugar donde acobijarnos. Aprovechamos para descansar y comer unos sándwiches de queso que llevamos en la mochila. En el camino nos volvemos a topar con minas abandonadas, como esta llamada San Juan, que fue abandonada hace muchos años, según refieren los campesinos. Seguimos nuestra ruta y otro socavón sale a nuestro encuentro. A medida que vamos bajando, la montaña va tomando otro color y el paisaje va cambiando totalmente. Dejamos la selva y entramos a la sierra. Después de varias horas de caminata, a las 2 de la tarde, llegamos a nuestro último punto, la localidad de Llanama, en la provincia de la Convención. El abrazo y la alegría de llegar sanos y salvos es inevitable. Seis días caminando por las montañas no es poca cosa. Aquí nos alimentaremos y pasaremos la noche para luego partir en una movilidad hasta Santa Teresa. En el retorno, Eddie y yo agradecemos a los Apus y a las montañas por habernos permitido ingresar y andar por sus caminos. Somos unos afortunados. Fabuloso lo que hemos podido ver a partir de la nota de Eddie y José, que tienen esta afición, querían conocer, bueno, Eddie ya conocía a Choquequirao y estaba llevando como guía, de alguna manera, a PPA, conocer Choquequirao. Y tú pudieron descubrir todo lo que ahí encuentras, pero también el abandono del Estado, el abandono por parte de nuestro Estado, como para fomentar el turismo. Lamentablemente, en casi toda la ruta están absolutamente solos, acompañados de aquellos que todavía viven en la zona. Por cierto, lo mencionaban en la nota, hay una denuncia muy importante sobre Choquequirao. Así que este lunes, se las vamos a mostrar, estén muy atentos, todas las autoridades del Estado peruano también muy atentas, porque estamos seguros que no se han dado cuenta de algo muy grave que viene sucediendo en Choquequirao. Este lunes, en la edición mediodía, tendrán toda la información.